El corazón del hombre, por Erich Fromm, 18, 5, vínculos incestuosos, 1 En los capítulos anteriores tratamos de dos orientaciones, necrofilia y narcisismo, que en sus formas extremas operan contra la vida y el crecimiento, y a favor del antagonismo, la destrucción y la muerte. En este capítulo trataré de una tercera orientación, la simbiosis incestuosa, que en su forma maligna conduce resultados análogos a los de las dos orientaciones antes estudiadas. Partiré de nuevo de un concepto central de la teoría de Freud, el de la fijación incestuosa en la madre. Freud creía que este concepto era una de las piedras angulares de su edificio científico, y yo creo que su descubrimiento de la fijación en la madre es realmente uno de los descubrimientos de mayor alcance en la ciencia del hombre. Pero en este campo, como los he estudiado anteriormente, Freud limitó su descubrimiento y sus consecuencias por verse obligado a expresarlo de acuerdo con su teoría de la libido. Lo que Freud observó fue la extraordinaria energía inherente a la adhesión del niño a la madre, adhesión que raramente es vencida del todo por el individuo ordinario. Freud observó el empeoramiento que a consecuencia de ello sufre la capacidad del individuo para relacionarse con mujeres. El hecho de que su independencia se debilita y que el conflicto entre sus objetivos conscientes y la adhesión incestuosa reprimida puede conducir a diferentes conflictos y síntomas neuróticos. Freud creía que la fuerza que está detrás de la adhesión a la madre era, en el caso del niño pequeño, la fuerza de la libido genital, que le hace desear sexualmente a su madre y odiar al padre como un rival sexual. Más, como este rival tiene más fuerza, el niño reprime sus deseos incestuosos y se identifica con las órdenes y las prohibiciones del padre. Pero, inconscientemente, sus deseos incestuosos reprimidos persisten, aunque son los casos más patológicos con gran intensidad. Por lo que concierne a la niña pequeña, Freud admitía, en 1931, que anteriormente había subestimado la duración de su adhesión a la madre. A veces abarcaba el periodo más largo con mucho de la primera efluorescencia sexual. Estos hechos demuestran que la fase preedípica es más importante en las mujeres de lo que hemos supuesto hasta ahora. Freud continúa, parece que tendremos que limitar la universalidad del aforismo de que el complejo de Edipo es el núcleo de la neurosis. Pero añade que si alguien siente repugnancia a admitir esta corrección, no necesita admitirla. Porque o bien pueden ampliarse los contenidos del complejo de Edipo hasta abarcar todas las relaciones del niño con ambos padres, o podría decir que las mujeres llegan a la situación normal de Edipo solo después de haber pasado una primera fase dominada por el complejo negativo. Nuestro conocimiento de esta fase preedípica en el desarrollo de las niñas pequeñas, concluye Freud, fue para nosotros una sorpresa, comparable en otro campo con los efectos del descubrimiento de la civilización minoico-miscénica detrás de la de Grecia. En el último, en esta última frase reconoció Freud, más implícita que explícitamente, que la adhesión a la madre es común a los dos sexos como primera fase de desarrollo y que puede compararse con los rasgos matriarcales de la cultura prehelénica. Pero no llevó hasta el fin esta idea. En primer lugar, llegó un tanto paradójicamente a la conclusión de que la fase de adhesión edípica a la madre, que puede llamarse fase preedipo, es mucho más importante en las mujeres de lo que pueden preentenderse que es en los hombres. En segundo lugar, interpreta esta fase preedipo de la niña pequeña, solo de acuerdo con la teoría de la libido. Casi llega a trascenderla cuando observa que la queja de muchas mujeres de no haber lactado bastante tiempo, lo deja en duda de, si se analizase a niños que hubieran sido amamantados durante tanto tiempo, como en las razas primitivas, no se encontraría la misma queja. Pero toda su contestación es, tan grande es la avidez de la libido infantil. Esta adhesión preedípica de los niños y las niñas a sus madres, que es cualitativamente diferente de la adhesión edípica de los niños a la madre, según mi experiencia, es con mucho el fenómeno más importante, en comparación con el cual los deseos incestosos genitales del niño pequeño son absolutamente secundarios. Encuentro que la adhesión preedipo del niño o de la niña a la madre es uno de los fenómenos centrales en el proceso evolutivo y una de las principales causas de neurosis o psicosis. Más bien, que considerarlo como una manifestación de la libido, yo preferiría describir su cualidad que, usemos o no la palabra libido, es algo completamente diferente de los deseos genitales del niño. Esta tendencia incestuosa, en el sentido pregenital, es una de las pasiones más fundamentales en hombres y mujeres, y comprende el deseo de protección del ser humano. La satisfacción de su narcisismo, su anhelo de verse libre de los riesgos de la responsabilidad, de la libertad, del conocimiento, su anhelo de amor incondicional, que se ofrece sin esperar nada de su respuesta amorosa. Es verdad que esas necesidades existen normalmente en el niño, y la madre es la persona que la satisface. El niño no podría vivir si no fuera así. Es un desvalido. No puede vivir por sus propios recursos. Necesita amor y cuidados que no dependen de sus méritos. Si no es la madre quien desempeña esa función, es otra persona maternizante, como la llamó H.S. Sullivan, quien puede emprender la función de madre, quizá una abuela o una tía. Pero el hecho más notorio, que el niño necesita una persona maternizante, relegó a la oscuridad otro hecho, y es que no solo el niño es un desvalido y ansía seguridad. El adulto es, en muchos aspectos, no menos desvalido. Puede, ciertamente, trabajar y realizar las tareas que le asigna la sociedad, pero también es más consciente que el niño de los peligros y riesgos de la vida. Conoce fuerzas naturales y sociales que no puede controlar, accidentes que no puede prever, la enfermedad y la muerte que no puede eludir. ¿Qué podría ser más natural, en tales circunstancias, que el frenético anhelo del hombre por una fuerza que le dé seguridad, protección y amor? Este deseo es no solo una repetición de su anhelo por la madre. Se produce, porque siguen existiendo, aunque en un plano diferente, las mismas condiciones que hacen que el niño anhele el amor de la madre. Si los seres humanos, hombres y mujeres, pudieran encontrar una madre para el resto de sus vidas, la vida se libraría de sus riesgos y de su tragedia. ¿Podemos sorprendernos de que el hombre se ha impulsado tan implacablemente a buscar esa fata morgana? Pero el hombre también sabe más o menos, pero el hombre también sabe más o menos claramente que no puede recuperarse el paraíso perdido, que está condenado a vivir con inseguridad y riesgos, que tiene que atenerse a sus propios esfuerzos, y que sólo el pleno desarrollo de sus facultades puede darle un mínimo de fuerza y de intrepidez. Genéticamente, la madre es la primera personificación de la fuerza que protege y garantiza la seguridad. Pero de ningún modo es la única. Más tarde, cuando el niño ha crecido, la madre como persona es reemplazada o complementada por la familia o el clan, por todos los que pertenecen a la misma sangre y nacieron sobre el mismo suelo. Después, cuando aumenta el tamaño del grupo, se convierten en madres, en dispensadores de protección y amor, la raza y la nación, la religión o los partidos políticos. En personas más arcaicamente orientadas, se convierten en los grandes representantes de la madre, la naturaleza misma, la tierra y el mar. La transferencia de la función materna de la madre real a la familia, el clan, la nación y la raza, tiene la misma ventaja que ya señalamos respecto de la transformación del narcisismo personal en narcisismo de grupo. En primer lugar, lo más probable es que las madres mueran antes que sus hijos, de ahí la necesidad de una figura que sea inmortal. Además, la adhesión a una madre personal deja al hijo solo y aliado de los que tienen madres diferentes. Pero si todo el clan, la nación, la raza, la religión o Dios pueden convertirse en una madre común, el culto de la madre trasciende al individuo y lo une a todos los que adoran el mismo ídolo madre. Entonces, nadie necesita molestarse en idolatrar a la madre. Las loas a la madre común del grupo unirán todos los espíritus y eliminarán todos los celos. Los numerosos cultos a la gran madre, el culto a la virgen, el culto del nacionalismo y del patriotismo, todos atestiguan la intensidad de esta adoración. Puede establecerse empíricamente el hecho de que hay una estrecha correlación entre personas con una fuerte fijación en la madre y las unidas por vínculos excepcionalmente fuertes con la nación, la raza, el suelo y la sangre. Es necesario añadir aquí unas palabras acerca del papel del factor sexual en el vínculo con la madre. Para Freud, el factor sexual era el elemento decisivo en la atracción de la madre sobre el niño pequeño. Freud llegó a este resultado combinando dos hechos, la atracción de la madre sobre el niño y la existencia en este del impulso genital en edad muy temprana. Freud explicaba el primer hecho por el segundo. Es indudable que en muchos casos el niño pequeño siente deseos sexuales por la madre y la niña pequeña por el padre. Pero completamente aparte del hecho que Freud vio al principio y después negó y que fue admitido de nuevo por Ferenczi de que la influencia seductora de los padres es causa muy importante de las tendencias incestuosas, las tendencias sexuales no son la causa de la fijación en la madre, sino su consecuencia. Además, en los deseos sexuales incestuosos que se encuentran en los sueños de adultos, puede demostrarse que el deseo sexual es, con frecuencia, una defensa contra una regresión más profunda. Afirmando su sexualidad masculina, el individuo se defiende contra su deseo de volver al pecho o al seno materno. Gracias por ver el video.